Música Todos esos mensajes no van a expresar cuando mientes mujer Y todas estas canciones no te van a decir que siento Quiero que sepas que cuando me acuesto todavía extraño tu piel Si yo no tengo que hacer, si yo vivo a tu merced Es la suerte que yo no perdono y a vos te perdona mi ser Pero en pleno cuando no me acuerdo de que me dejaste Ahora por tu agresión ya no me enamoro más si noche sola Me sigo preguntando por qué Te atreves a dejarme a mí Si yo me imitaste a ti Solo con cuidarte Pensaba que eras arte Y ahora andá detrás de mí Tienes mi foto en repeat Y yo no sé Por qué Te atreves a dejarme a mí Si yo me imitaste a ti Solo con cuidarte Pensaba que eras arte Y ahora andá detrás de mí Tienes mi foto en repeat Y yo no sé Qué hacer Ya no nos queda salida, tampoco saliva para discutir Te di toda voz que a estas alturas ya no tengo nada pa' mí Te di mi mitad mientras te pedía que diga la verdad y me rompe Me escuchaste llorar no sé si aguanto que otra vez mi corazón equivoque Y odiame si quieres pero mírame antes de irte No importa el lugar No importa el lugar es que a tu lado estoy menos triste Si para vos yo fue un chiste Y para mí fue moriste Ya no me siento feliz Siento que no quiero nada pero te pienso y quiero todo Si me siento riburrada Te vas a recordarme de todos modos Y ahora por lo que ahora yo no ya no me enamoro Así es noche solo Me vivo preguntando ¿Por qué? Te atreves a dejarme a mí Si yo me invitaste a ti Solo con cuidarte Pensaba que ir a hacerte Y ahora andate detrás de mí Tiene mi foto en repeat Y yo no sé ¿Por qué? Te atreves a dejarme a mí Si yo me invitaste Solo con cuidarte Pensaba que ir a hacerte Y ahora andate detrás de mí Tiene mi foto en repeat Y yo no sé Qué hacer Tiene mi fotoета Tiene mi foto Tiene mi foto